Aquí los del grupo, antes de empezar a lavar el pozo, van a refaccionar. ¿Ya les dio hambre, va? Ah, sí. Una caminada, me dio. No, no, no. ¿Qué hay congrejo ahí? De repente una gran culebra. Sí, porque sale una ahí, dicen. Ahí, en ese hoyo. ¿Vas a la otra abuelita a traer agua de aquí? Pénganla más viejita. ¿Hasta aquí viene a traer agua? ¿Quién? No, la otra, la hermana más grande. No, la otra abuelita a traer agua de chichicaste. ¿Verdad? Aquí en donde Sean hace agua Aquí digo yo que bien se puede hacer Una piscina No porque llega hasta allá ¿Veis? Y ya está. Aquí están los del grupo limpiando lo que es el camino hacia el pozo. Y ya está. ¿Ya te cansaste? No, estaba feo el hígado. Así como estás en el lado contrario. Estabas. 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 se mira diferente va y vaya que no se caen cuando vienen a traer agua aquí que nace agua donde sea pues hormigas creo que si habían ahí que lo que tiene que todo en todo hay agua en todo nace agua aquí que encuentra un agua allá al lado de nosotros no hay agua así cerca si compran que la lleve oro que agua mira como queda su cara llena de lodo creo que aquí dejamos el video y así fue como dejaron ya el pocito eso lo van a tapar y ya limpiaron lo que es la salida y van a seguir pero aquí vamos a finalizar con el video